Compañeros, familiares, estamos aquí con Guillermo Gómez Ramírez que tiene dos años y dos meses encerrado injustamente. ¿A él qué le ocurrió ese delito? Mire, le están expulsando del delito de delincuencia organizada, del delito de secuestro. Pero no tiene... No hay carpeta de investigación que fundamenta que sí cometió el delito. ¡Es un secuestrador! ¡Es un secuestrador! ¡Es un secuestrador! ¡Es la única persona que está defendida de esa manera! ¡Hay muchos! ¡Todos familiares! ¡Están aquí! Tenemos al compañero de la Puebla del Puebla y él también está detenido. Él tiene ocho meses detenido. Antes que nada, muchísimas gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes. Nosotros somos de Bochín. Venimos por las dos personas que tienen recluidos en el Cerezo 5 en San Cristóbal. Tiene dos años Guillermo que está en la cárcel privada de su libertad y hasta la fecha no lo han dejado libre. Todo esto viene por el presidente municipal, el Cerezo Luis Ejercito Menezes. Cuando él entró a su administración, y Guillermo lo recluyeron. Llegaron y hasta la fecha hoy no lo han liberado. Esa es la razón. ¿Cuál es el delito del que está acusada esta persona que mencionas? Guillermo Ramírez está acusando del delito de delincuentes organizados, delito federal de secuestro. ¿Quién lo acusan? Daniel Morales, alias Tataque. ¿Él quién es? Él es un señor, él es miembro de la organización de la ciudad, de la ciudad. Está, él vive en Bochín. Y lo único que queremos, lo que queremos es la libertad de Guillermo Don Ramírez. Tiene dos años y dos meses. Y espero que el señor gobernador y sobre todo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a ver esta manifestación pacífica, de solución positiva, que tenemos un derecho social, que es la libertad. Y todos debemos ser libres, sobre todo una persona que no cometió ningún delito. Está injustamente. Y se los agradezco mucho a ustedes, a los medios de comunicación. Y gracias. ¿El nombre de la otra persona quién es? El nombre de la otra persona, mira, yo desconozco el nombre. Solo sé que se llama, le apodan el Tórico. ¿Cuál es la complicidad del presidente municipal? El presidente municipal, de una u otra manera, de manera indirecta, está trabajando en conjunto con Daniel Morales. Está trabajando en conjunto. Y también él, o sea, mucha gente, ustedes como acaban de escuchar ahorita ya, mucha gente ya no baja a las comunidades. Ya hubo una manifestación que hicimos ahorita pacífica, ya no lo hacen. ¿Por qué motivo? Porque todos tienen ese temor de que le van a primar a su libertad, si bajan a la cabecera, hacer una manifestación. ¿Hay represión entonces si se manifiestan en contra de Sergio Centeno, que es el actual alcalde, o alcalde con licencia? Exactamente, sí. Ustedes pueden visitar Bochí y pueden hacer y preguntar. Y mucha gente, o sea, mucha gente que tiene necesidades, que tienen alguna necesidad por su comunidad, ya no baja. ¿Por qué motivo? Porque si bajan, lo primero que hacen, bueno, te doy esto y si no lo quieres, pues yo mando a la doctora Capete de Investigación y por el delito que sea. Y si no hay delito, pues a ellos lo crean. Entonces ya tiene rato esto así en Bochí y sobre todo esperando que esta pequeña marcha llegue a, sobre todo a nuestro gobernador Rutiles Cadón y a nuestro presidente de la República, Juan Manuel Manuel. Además de estas dos personas que tú mencionas, ¿saben de otros casos que les haya pasado lo mismo? Sí, hay muchos compañeros que tienen Capete de Investigación y no salen, ni su familia salen. Ni su familia salen por el miedo que tienen. O sea, que los van a detener y todo eso, que van a bajar y ya no van a regresar a su casa, no van a regresar a ver a su familia. ¿Ustedes tienen temor acerca de su integridad física por realizar esta marcha? Este, pues ahorita aquí, aquí no. No, y esperemos que la verdad, pues, yo creo que vuelvo a estar con la comunicación de aquí. Y ustedes están haciendo, están viendo más que nada que nosotros no estamos haciendo. Estamos banal y con nada de eso. Recuérdenos para los que estamos resumiendo la entrevista un poco tarde, el nombre de las personas que están...